Música Hola, muy buenas chavales Hola Muy buenas Valefor Muy buenas Nandors Hoy estoy un poquito mejor de la garganta Bien, bien Vamos a ver si voy a aguantar Bueno, se aguantó todo el vídeo porque aún no estoy bien del todo Esperemos que sí Bueno Valefor, ¿qué nos quieres plantear hoy aquí? Es una idea de Valefor Sí, ha sido una idea mía He hecho una selección de todos los juegos que tenemos de Classic HD Bueno, faltan algunos de nuestras plataformas Sí No faltan En Vita tenemos alguno más, tenemos alguno en Play 4 Es que en Vita no son Classic HD No pone... Ah, vale, vale, vale Por eso no los he cogido Ha cogido los que son Classic HD Sí, los que pone Classic HD Que la gran mayoría, por no decir todos Son juegos que han salido en Play 2 Bueno, que salieron en aquel entonces en Play 2 Y luego hicieron como una especie de remaster, recopilación Para Play 3 Y siempre ponían el nombre este de Classic HD, ¿no? Sí, y en 360 también era Classic HD Sí, lo que en 360 solo tenemos uno Tenemos uno, vale Tenemos uno Y diría que de todos los Classic HD que hay Solo nos falta el de Killzone El de Killzone El de Killzone No sé si hay alguno más Dragon Ball había uno, me parece He estado mirando, pero no pone Classic HD Que es el del Budokai 1 y el 3 Que no vienen todos No sé por qué Lo he estado mirando y no pone Classic HD De todas maneras No lo sé si... A mí los Classic HD son unos juegos que verdaderamente me gustan mucho Y el problema y el debate es Si vale la pena comprarlos o no, ¿no? Entonces vamos a traer un ejemplo de los que tenemos Vamos a decir los precios Más o menos por los que se mueven ahora Y vamos a ver qué opináis vosotros Y qué opinamos nosotros sobre el comprar Classic HD O no comprarlos por el precio, ¿no? Que no todos son caros Hay algunos que se están disparando de precios Pero otros están bastante asequibles Vamos a ver durante este vídeo Que hay muchos que se han disparado un montón de precios Y es que sale más a cuenta coger los juegos originales Y comprártelos en Play 2 En algunos En algunos He estado haciendo yo mis deberes Y en algunos Si iremos dando algunos ejemplos Para que lo veáis Si verdaderamente vale la pena comprarlos en Classic HD O comprarlos en sus versiones originales ¿No? Porque yo personalmente considero que hay juegos originales Que sí que la verdad que se pueden encontrar todavía fácilmente en Play 2 Hay otros que son difíciles, ¿no? De encontrar Bueno, seguimos Bueno, vamos a empezar enseñándonos los juegos Pues empezamos por este Metal Gear HD Collection Que incluye Metal Gear 2 Metal Gear 3 Y el Metal Gear Solid Peace Walker Que es el que salió en PSP Si no me equivoco Y... Y aquí está Es una clásica HD que se va viendo en tiendas Yo en game he visto unas cuantas de estas Y... ¿Y qué tienes por ahí apuntado, Nandors? Pues... Realmente no es que salgan mucho Pero por ejemplo en CES te lo venden a 25 euros 25 euros ¿Qué? Para que lo quieras comparar Por ejemplo En Vita, la misma edición Te la venden en 55 Y en Equipos En 55 también Y... Iba a decir Bueno, que tenemos otra colección así de Metal Gear Que vienen unos cuantos más Pero no lo he traído porque no era HD No ponía Clásica HD En este caso la de Metal Gear Solid En Play 3 es la más barata Que puedes encontrar si se ve Que llegó en CES, por ejemplo Está a 25, lo he dicho Es un precio bastante bueno Para tener 3 juegos, ¿no? Bueno, seguimos Bueno, voy a empezar por este Porque... Este no pone Clásica HD Pero no entiendo el por qué Porque el volumen 2 sí que lo pone Porque a lo mejor cuando lo sacaron No estaban todavía mentalizados con esto en Clásica HD Y lo he querido traer pues por esto Mira, voy a enseñar los dos a la vez Son los de God of War Vale, tenemos aquí los dos Tenemos el volumen 1 Que incluye God of War 1, God of War 2 No pone nada de Clásica HD Pero en el volumen 2 Sí que lo pone Pone Clásica HD Es curioso No sé por qué Estos... Tenemos los de los God of War De Play 2 Se forman mucho si lo acercas Así mejor Los dos están a 40 euros cada uno en CES 40 euros cada uno Cada uno Decir que nosotros gracias a Dios Podemos decir que casi todos Los hemos comprado por debajo de 20 Más de 20 no creo que hayamos pagado Por ninguno Segurísimo Pero bueno, ahora el precio que tiene Son los dos El número 2 está a 40 euros en CES Y de hecho Me acuerdo que estos dos Los pillamos el mismo día En la misma game Estos dos Lo que lo llevaría a la misma persona Y mira, los pillamos nosotros, ¿no? Como he dicho Aquí tenemos los dos primeros juegos De God of War De Play 2 Y aquí tenemos los dos de PSP Es que en Play 2 ahora mismo, por ejemplo, es que tampoco se ve mucho Lo hago todo igual, ¿eh? En Play 2, no No se ve ni en 3 ni en game, ¿eh? Que va, que va Bueno, seguimos con otro juego de Classic HD Seguimos con otra de las míticas sagas de PlayStation Esta sí que pica más Esta pica, ¿eh? Jack and Daxter Trilogy Que esta es la que han dicho que tenemos en PSV También Lo tenemos en PSV Pero no pone Classic HD Entonces, por eso no lo he cogido Este Es un ejemplo De que, por ejemplo Es un ejemplo de que, por ejemplo Es un ejemplo de que, por ejemplo Vale más la pena Pillarlo en sus juegos originales ¿No? Jogos originales Todos aquí nosotros, por ejemplo Sí Los originales de Jack and Daxter Los tenemos aquí Vamos a ver acá Tenemos los tres Aquí te salta Que... A ver Esto es muy bonito Esto es muy bonito Y realmente Son juegos que, por ejemplo El... Bueno, no lo hemos dicho El Classic HD de Jack and Daxter Se venden CES por 65 euros, ¿eh? Este es un ejemplo de que vale más la pena Pillarlos así sueltos Los de Play 2 Exacto Que pillarlos en HD, ¿vale? Porque en sueltos En Play 2 El 1 te vale 6 euros El 2, 12 Y el 3, 8 Es decir que por 26 euros En CES Que se busca por otros sitios Por 26 euros Tienen los tres juegos Y si lo quieres en Play 3 Si lo quieres en Play 3 HD 65 Madre mía A ver Lo bueno es que vienen Los tres juegos en el mismo disco Y aparte Que están remasterizados Decir que las remasterizaciones Al menos de los que yo he jugado Están muy bien Están muy bien Están muy bien Pero yo sigo Diciendo como viejongo que soy Que la belleza está en lo original Sí La belleza está en lo original Play 2 En lo original Yo digo porque Play 2 es su belleza Los Gold of Wards Por ejemplo En los Ratchet & Clank Que lo vamos a enseñar después He jugado bastantes juegos de estos Y tengo que decir Que la remasterización Pues está bastante bien Está muy bien Está muy bien Lo que pasa A ver Si los quieres jugar Y no se ha jugado Y los quieres tener físicos Pues una buena opción Comprarlos en Play 2 ¿Vale? Que tiene suerte Ahora ya no Porque están A unos precios muy caros Pero nosotros Bueno Podemos comprar algo en precios Y compremos el HD Pero si no Yo personalmente Apuesto más Por lo viejudo Bueno Otra clásica HD Esta es de mis favoritas Está Ojo eh Bueno ICO Y Shadow of the Colossus Que maravilla de juegos Pues mira No es una edición cara Si la encontráis Porque se puede ver Por unos 35 euros Los dos juegos Maravillosos De Playstation 2 Que Claro Lo que decimos Encontrar un ICO Un Shadow of the Colossus De Play 2 Es complicado Es complicado Hasta hace poco A un ICO A un Shadow of the Colossus Yo me acuerdo Había visto Por ahí por tienda Pero cada vez Más difícil En este caso A lo mejor Más factible Pillarte la La Knessy La Knessy Sí Lo suyo Es tener los originales Nosotros los tenemos ahí En la colección de Play 2 No Pero hoy en día Además También tenemos El remake Del Shadow of the Colossus Y 4 Madre mía Cómo se ve eso Maravilloso Madre mía De todas maneras Son unas ediciones Tanto estas Como las de Playstation 2 Aunque yo puedo defender El comprar Los juegos de Playstation 2 Los originales Lo que pasa es que Claro Es que son juegos Difíciles de ver Estamos hablando De juegos de Playstation 2 Que cada vez se ven menos En el caso de los Rats De los Rats Se digo yo De los Jack and Rats Sí que se están viendo todavía ¿Vale? Pero Ico Es muy difícil Y hace muchos años Que es difícil Ver estos juegos Pues iba a hablar Nandos Sobre que La gran mayoría De Clásicas HDs Que hay en Play 3 Es raro Pero no están en Play 4 Hay muchos juegos de estos Hay uno que sigue Ese que voy a enseñar ahora Efectivamente Por eso digo Vale Que es raro Porque en Play 4 Al principio Sobre todo de la generación Sacaban muchos remastered Pero de juegos de Play 2 O en este caso De estas Clásicas HDs Si es que en Play 4 Ya se ve bien Bueno en Play 3 Perdón en Play 3 Ya se veían bien Hacer lo mismo de lo mismo En Play 4 Que bueno No sería raro Porque no la primera vez Lo hacen ¿No? Gráficamente Tampoco mejoran mucho Es una tontería ¿No? Pero bueno Bueno aquí estamos En un caso Del Devil May Cry El HD Collection Que salió también en Play 4 Esta trilogía remasterizada Y nosotros la tenemos también Pero no la he traído Por eso mismo Porque no pone nada De Clásicas HD Ni nada Pero bueno Yo no sé Yo no sé mirar ahora mismo Como están los juegos de estos en En Tex Pero bueno El recuperatorio de esto El Devil May Cry Sale a 28 El Tex Este el Devil May Cry ¿Vale? 28 28 28 Más barato Más barato Porque si tú te vas a mirar Por ejemplo El Play 4 El que hemos dicho El Play 4 ya está a 30 30 Y en Xbox One También a 30 Lo puedes encontrar también En 360 En 360 está más barato A 18 euros ¿Vale? Pero yo creo que si los compras Los juegos sueltos Más o menos Te pueden salir Igual Los tres juegos Así que En este caso A diferencia entre comprar Clásica HD Y comprar los juegos originales De Playstation 2 Por ahí por ahí Van ahí los precios Que los originales van subiendo Porque hace nada Estaban tirados de precios Se veían a patadas Y ahora es que no se ven Porque ha habido un boom Muy grande con Play 2 Es que hay gente Que le ha dado Proporcionar Play 2 Y cada vez Los títulos más buenos Pues van desapareciendo Es que es normal Es normal Seguimos con El más caro Podríamos decir El más caro De los que tenemos Y curiosamente Desde luego No hemos pagado eso No, no, no Y curiosamente Los juegos de Play 2 También son bastante caros Exacto Al menos el primero Y el segundo Y este no sé Si nos gustó 5 o 10 euros Puede ser Creo que son 15 15 Pues 15 Ni 5 ni 10 15 Pero bueno 15 euros Por este juego Que ahora está en CX Se está vendiendo Por 72 pavos 72 pavos Decir que Estos juegos Van subiendo Y bajando de precios En CX A lo mejor Ahora están a 72 Mañana están a 50 El Classic HD De Sly Cooper Ahí está 72 pavos Madre mía Y es lo que decimos Es un ejemplo De que Aunque así Te salgan esa cuenta A comprarlos A ver Lo tengo que apuntado Eh Te salen más a cuenta A comprarlos En Classic HD A pesar de que van A pesar de que van 72 euros Te salen más a cuenta Es por lo que he dicho De hecho De hecho nosotros Solo tenemos En Play 2 Tenemos 1 El 3 Ese es el más apuntado Fijaros El 1 En CX Vale Decimos C Porque miramos En una misma tienda En Game Miracle Es una mano Más complicado El 1 El 1 Está a 55 EUR 55 pavos El 2 A 28 Y el 3 A 25 Pues mira Te eso suyo de precio Es decir Puedes comprar los 3 Si los encuentras Porque eso es otra cosa Si los encuentras Por 108 euros Los 3 En este caso Son 72 euros En la clásica HD De todas maneras Tanto el HD Como los normales Son difíciles de ver Si, si, si Nosotros Esta saga Nosotros hubo mucho tiempo Que vimos uno Que nos faltaba Ahí en la tienda esa De San Felipe El Club Aguel Que no lo pillamos Porque estaba un poco descolorido Y ya lo vemos Ese juego ya Olvídate No sé No sé si era el 1 O el Que nos faltaba No sé si era el 1 O el Nos falta el 1 Y el 2 Pues el 1 Pero no sé si era el 1 Es que no sé si era el 1 O el 2 Que había en la tienda Que estaba un poco así descolorido ¿Vale? Y no lo quisimos pillar Y estaba o en precio Ahora ya Cae nada Nada, nada Pero bueno Tenemos el clásico HD Como hemos dicho Es otra opción De poder jugarlos ¿No? Y como dice Vale Se ven maravillosos Bueno Seguimos Con Seguimos con Seguimos con Con esta Clásica HD Que encima es compatible Con 2D y 3D No sé a qué se refiere esto No sé si se puede En una tele 3D O algo Supongo Jugar con la gafas Supongo Había juegos de Si no me equivoco Había juegos de De Playtrek Supongo en 3D Pues aquí hay un Un ejemplo Claro, claro Splinter Cell Trilogy Ahí está Saga maravillosa De sigilo Para ti A mí no me gusta Esta saga Pero bueno Pues mira Yo de hecho No he jugado A ninguno todavía Es una saga Que tengo ahí pendiente Vamos a ver Si es buena o no es buena Bueno Esto es un Él me ha dicho La de Tom Clans Si no Si Pues está a 18 euritos 18 euritos 18 euros Si la veis Es una Está muy bien Porque viene en 3 juegos Un robo migratorio Que está bastante barato 18 euros En HD Play 3 Yo creo que está muy bien Yo creo que es de las más baratitas Que hay Bueno también Los juegos de Play 2 También no es que sean Muy caros Que va Es que por eso te digo A mí es que nunca me han llamado Estos juegos así De sigilo Estos son más cosas de Vannefone Pero bueno A él le gusta Y vio este Clásico HD La verdad que como digo Son diseños o juegos Que están guapos ¿No? Los HD Bueno este ya a mí Este Este ojo Este voy a comentar Alguna cosita también Sobre él Y este incluye una demo Sí En el mismo disco Sí En el mismo disco Bueno Zone of the Enders Aquí está Zone of the Enders En este caso No es trilogy Porque vienen dos juegos Como el El 1 y el 2 Bueno iba a decir Como él Pero no Todos los juegos que hemos enseñado Vienen en 3 Sí Estos son 2 El 1 y el 2 Pues de PlayStation Son 2 Y como pone aquí Vannefone Incluye la demo De Metal Gear Racing ¿No? Sí Metal Gear Racing Ahí está Pues yo de este juego Este recuperatorio Voy a comentar alguna cosa Lo tengo aquí apuntado Si lo encuentro ¿Dónde está Nandos? Nandos Búscalo Nandos Nandos Así Mira Ahí Está en Zex Por 28 euros ¿Verdad? Es una cosa curiosa Porque El 1 por ejemplo El 1 que está remasterizado Creo que es remaster ¿El 2? ¿El 2? Sí El 2 El 2 El 2 está remasterizado No sé si es un remaster En Play 4 Y sin embargo en Play 4 Que se ve genial Se vende a 4 euros ¿4 euros? ¿Qué hablas? 4 euros y lo compré yo nuevo a 10 Hace ya un tiempo Con Rebio Compremos los 2 A 4 está el segundo En Play 4 Pero estará agotado Digo yo Porque a ese precio Se ven Los de Zólez de Ender Por ejemplo En Geek También se veía hasta hace poco Sí, sí Pero ahora En Play 4 En Zex por 4 euros No tiene que haber ni uno Pero es que en Play 2 En Play 3 son 2 Te sale más o menos igual Si los compras los 2 sueltos Te vale el 1 12 euros Y el 2 15 Un total de 27 euros A 28 el de la Play 3 Y yo creo Más o menos No, más o menos No hay color La belleza que tienen Estos 2 juegos Que los he traído aquí Qué placer, eh La belleza que tienen Estos juegos Es una pasada Es una pasada Es que Mira, este mismo Que pone que incluye La demo del Metal Gear Solid 2 También Una demo de Metal Gear Es curioso, eh Sí Oye, con Amin andors Sí, sí, sí Pero Metal Gear, Metal Gear Pues yo en este caso No tendría duda Ante comprarme los de Play 2 Y el recuperatorio de Play 3 Me compraba los de Play 2 Es que Con la demo y todo, eh En este caso Ni color A precio por precio 28 o 97 euros Comprar los de Play 3 Son dos Por eso es lo que decimos En este debate De que Si Clásica HD sí Clásica HD no Valorar un poquito Los precios, ¿no? Cómo está el Play 2 Si se ve No se ve Cómo está el Play 3 Porque a algunos Si a los juegos Os interesan Este por ejemplo Es un caso Que bastante interesa Este, no Si me hago por ejemplo En Sly Cooper En Sly Cooper Es difícil este Coger el Play 2 Y es mucho más caro Valorarlo vosotros Y bueno Y dejadnos vuestra opinión A ver qué pensáis A ver si se puede tenerlo En HD Y en los originales Pues ya Es lo mejor Claro Es que nosotros Nosotros hemos pillado Como bien ha dicho Nuestro amigo Perita Gamera Alguna vez En los últimos vídeos Nosotros hemos pillado Junto con él también Y alguna gente Por los buenos momentos De coleccionar Play 3 Y Play 2 también Un poco Y Play 2 Y estos juegos Nos han salido a buenos precios Hoy en día Están más caros La economía no está bien Por tanto Hay que mirarlo todo Y vosotros mismos Tienes que valorar A poco a lo que cantáis Si no tenéis A uno de los dos Totalmente Nando Bueno Otra tecnología También tela marinera También de las caras También de las caritas Que nos salió también 15 euros 15 euros Ratchet & Clank Trilogy Toma ya Pues yo Aquí lo pongo yo Y parece que de lumbra Para mí Yo diría que Junto a la de Sly De mis favoritas Ratchet & Clank Una de mis agafavoritas ¿Por cuánto está en Cex? 68 68 euros Yo desde luego No los doy A ver Ahora lo digo muy fácil Porque ya los tenemos Pero no No los daría yo 68 euros Por estos juegos ¿No? En Pese Vita También está Sí Y está a 45 Una opción más barata Si tenéis la Pese Vita ¿Vale? Y eso que Pese Vita En teoría Es una consola también buscada Si me ha costado más caro En Play 3 Yo mirad De hecho Creo que fue el 2 Lo jugué en la Pese Vita Bueno La tengo Piratongui Y me lo bajé Para probar como se veía Y me lo pasé Me lo pasé Y se veía muy bien En Pese Vita ¿Eh? Eh Estos juegos son maravillosos Tanto los Ratchet Como los Sly Los Jack Son juegos que se ven Muy bien En la red De maestralizaciones Que se han hecho ¿No? La opción es eso ¿No? Buscar y Comparar precios Si tenéis suerte Encontrado en HD Pues mejor No, porque la calidad Mucho mejor Está clarísimo Bueno, vamos a por Los últimos 4 Clásica HD Una curiosa Porque pone Clásica HD Pero no pone Trilogy Como en las otras Pone Trilogía Es que esto Depende de un elevante Que hace la caráctera El diseño Hoy me levanto Pongo HD Hoy me levanto Pongo Trilogy Ya Porque es Trilogy Es Trilogy Si, como todo Todos ponen Trilogy Pero en este no Pero en este no Trilogía En castellano Pues Prince of Persia Trilogía Los 3 también Que salieron en Play 2 Juegos que no son caros En Play 2 Son baratitos Son baratos Y buenos juegos Y buenos juegos A pesar de eso Más o menos Yo creo que El de las arenas del tiempo Vaya juegazo Yo creo que Si lo compráis en Play 2 O en esta versión De Play 3 Que sale en Play 3 Que no lo he dicho 25 euros 25 euros Ha subido Porque este juego Estaba tirado de precio Antes Es que los precios Precias Son juegos Que no son caros Son baratos No sé por qué Porque son muy buenos juegos Si fueran los Caster Bars No tengo que esa sería Play 2 Pero los precios Precias No sé por qué Son juegos buenos Sin embargo Bueno Tenemos los 3 Por 25 euros Y suelto no sé Como estarán Pero tan baratitos También Seguimos Seguimos Lara Croft The Tomb Raider Trilogy Aquí tenemos también Los 3 juegos Que salieron en Play 2 ¿Por cuánto están Nandor En Zex? Me he quedado Un poco así Pensando en mi Lara Croft El Tomb Raider ¿No? Si A ver Lo tengo aquí Mira que de hecho Este el Anniversary Está en la Wii Nosotros lo tenemos En la Wii El Anniversary Pues no es caro 22 euros 22 euros Pues están muy bien Son 3 juegazos 22 euros Están muy bien Yo me he pasado El Legend Y el Underworld Aquí Con la HD Trilogy esta Y vaya juegazos Se ven muy bien Y Nandor También decir Creo que falta aquí Un Tomb Raider De la Play 2 Que creo que es El que peor salió El más malo No me acuerdo Como se llama Creo que lo tenemos Tenemos el original Aquí está El Legend El Underworld Y el Anniversary ¿El de Angel? No sé qué Creo que sí Que ese no lo he jugado Pero dicen que es El peor No me acuerdo Como se llama Sí, sí Y por eso a lo mejor No lo han puesto Es que me quedé en Play 1 Así que Yo los de Play 1 Me los pasé casi todos Pero en Play 2 y Play 3 No los he jugado Y desde luego Si jugara uno Sería en Play 2 Bueno, en este caso Este remaster Yo como he dicho El Legend y el Underworld Están muy chulos Yo creo que a mí La nueva Lara Croft No me mola Bueno, creo que me he equivocado El Underworld este No salió en Play 2 Salió en Play 3 No, si tú lo has jugado ¿Salió en Play 3? Tú lo has jugado Es que no sé Ahora me he hecho un lío A mí me hablan de Play 1 Y de Play 1 Como mucho De los Don Raiders Que son los que para mí Son la Lara Croft Con sus pechitos Y cuadriculados Pero es la Lara Croft Seguimos, Nandor Seguimos Tu juego Mi juego Sí, claro Y el tuyo Y el tuyo En un futuro Hitman 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 Un juego que está Por 35 euros 35 euros 35 euros Hitman Bueno, incluye Hitman 2 Silent Assassins Hitman Contracts Y el Blood Money Meter Clásica HD Por ejemplo En un recuperatorio Que tenga 3 o 4 juegos Y meter a partir del segundo o tercero No sé Sus motivos Bueno, hemos visto Tantes juegos de Metal Gear Que venía todo Y no viene el 1 Sí, sí, sí Por eso digo Que sus motivos tendrá Y en este caso Que viene ahora también Es otro ejemplo Y de hecho En la otra colección Que tenemos de Metal Gear Viene casi todos los juegos De la saga El 1 viene en código No lo puedo jugar Porque es de segunda mano Lo pide de segunda mano Toma ya Cosas que pasan Ya digo Y un ejemplo de ese De que no viene todo Desde el principio De su versión Y otro Es este ejemplo Este lo ha dicho No es Hitman ¿No el precio? Sí No Lo ha dicho Hitman Estaba A ver 35 35 pavos Hitman Ojo Ojo Con el Hitman Ojito La verdad que está guapa Yo es un Yo no sé si la he visto Un par de veces Esta edición Pero son ediciones Que tampoco se ven Pues lo que estábamos hablando De que es raro Que no venga el 1 Sí Ni el 4 Porque también está el 4 Pero este es otro ejemplo De que sale más a cuenta Comprarlo Por ejemplo Este caso en HD A pesar de que está A 50 euros en Zex 50 euros Y ahora no lo sé Pero hace unos años Cuando hicimos el vídeo No sé si hicimos vídeo Pero estuve mirando Los precios de los juegos Que tenemos de 360 Este era el juego más caro Que teníamos De la colección Está caliente Está a 50 pavos 50 pavos En Zex Podemos decir Pues combinarlo por otras páginas Que seguramente A lo mejor lo comentáis Más barato Pero 50 euros En Zex Pues Silent Hill HD Collection Aquí Y como hemos dicho Pues bueno Viene el 2 y el 3 Viene el 2 y el 3 Solo vienen Pues eso El segundo y el tercero El 1 no Y aún así Mirándolos sueltos Sabéis Play 2 Silent Hill Survival Horror Todo eso lleva A que sean precios caros ¿No? Pues flípalo Bueno Flípalo El 2 Está en PlayStation 2 A 52 Ya está más caro Ya está más caro El 2 Que el HD Y el 3 Está a 45 Venga Suma Es decir Si te compras estos dos juegos sueltos En Play 2 Te vas a gastar 97 pavos De esta manera Te vas a gastar 50 Si lo encuentras También Porque es lo que decimos Los Silent Hill Son juegos complicados de ver En Play 2 también Sobre todo Por supuesto Porque Play 2 es una consola Cada día Cada día Pues más buscada Y mirá Lo suban el horror también Al día de hoy Estoy jugando al 2 Estoy jugando al 2 En Play 2 Que yo me había asustado Vale Forry estaba mirando ahí Los juegos Digo ¿Dónde está? Que tenemos ahí el 3 Si tenemos el 3 Y el 2 Lo tengo en casa de mi novia Porque estoy jugando Y digo yo ¿Dónde está? ¿Dónde está el 2? Que yo pensaba que lo teníamos Es que lo teníamos Lo tenemos con la edición esta de cartón Además Sí Y el 4 Bueno tenemos el 4 No viene a caso Pero ya lo enseñamos ¿Vale? El 2 El 2 Faja de cartón Edición guapa Que lo compré Macrodillo En el game De Barnasud 5-10 euros Hace unos años Eso ahora es Imposible Pues mira Muchos juegos de estos Eso hoy en día es Imposible Que salga la vena andaluza Imposible Imposible Y más con la gente Que hay ahí metida Imposible Muchos juegos de estos Los hemos pillado en ese game Sí Los God of Wands El Pero cuando eran otros tiempos Desde que llegó el tiempo De la especulación Se acabó Se acabó Pues bueno Vosotros mismos Decid que opináis De estos juegos así Clásica HD Como habéis visto Hay opciones En las que merece la pena Comprar los originales Y al revés En las que merece la pena Comprar los HD Yo creo que más o menos Están por igual De todas maneras Son juegos Que si los encontráis En una manera o de otra Pues bienvenidos A la colección sea Ojalá notáramos nosotros Por ejemplo Los Slides A buen precio Los originales Ojalá Porque yo soy participio De eso De que sirve mejor Lo original Bueno Alford Pues Pues dadle a like Si sois putos amos Decid si os gustan Este tipo de vídeos Podemos hacer más Del estilo Enseñando ediciones coleccionistas O ediciones especiales O Siempre que se pueda Siempre que tengamos tiempo Sí ¿Vale? Y si os ha gustado Pues nada Pues suscribiros al canal Que vale Pues ya voy a decir Cuanto vale Gratis Nandos Es gratis Gratis No me lo puedo creer En esta época En el que está subiendo todo Que está subiendo todo Gratis el canal Es gratis Nandos Totalmente gratis Mejor que Netflix Mejor que HBO ¿Eh o no? Como lo sabes Bueno chicos Si os quiero mucho Un saludo Y nos vemos en otro vídeo Hasta luego Deu ¿Vos sabéis decir algo? Sí Dadle a like Si sois putos amos Venga chicos Hasta luego Deu Chau 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 Chau